Haridwaro Hace viento aquí Vamos a la ciudad religiosa de Haridwar Rishikesh Es la ciudad mundial para yoga y la meditación Es una ciudad muy hermosa y espiritual Rishikesh es principalmente famosa para su importancia espiritual Hay varios yoga ashrams para practicar la meditación Rishikesh es el comienzo del famoso Char Dham Yatra Los sabios y santos hindúes han visitado Rishikesh Desde la antigüedad para meditar en busca de un conocimiento superior El Kangish, miren, uno de los ríos más sagrados para los hindúes Pasa aquí en Rishikesh Aquí el río sale de las colinas de Shivalik en el Himalaya Y flue en las llanuras del norte de la India Varios templos antiguos y nuevos se encuentran a lo largo de las orillas del Kangish en Rishikesh Miren Aquí tenemos muchos templos Aquí tenemos muchos templos Miren, yo voy a sumergir las monedas en el río Gangue Miren Y ahora su trabajo Él trabaja así cotidiana Siempre es su trabajo Que él pone este imán en Río Gangue Y saca las monedas Que toda la gente Toda la gente Los divotos Ponen en Río Gangue Es como parte de la cultura hindú Que los divotos Cuando se bañan Cuando se toman las bendiciones Del río Gangue Del sagrado río Gangue Ellos ponen esas monedas Y ahora veremos Ahora veremos Cómo él trabaja Ok Aquí tenemos tres monedas Y yo voy a sumergirlo En el río Gangue Miren Ok Ya empezó su trabajo Esperemos amigos Y la verdad Personalmente Si yo voy a recibir Mis monedas De nuevo Entonces Voy a considerarlas Como la moneda sagrada Como un signo De buena suerte Ok Saca Mi hermano Saca esas monedas Miren Wow Ya las tenemos Las monedas Las monedas De buena suerte Supuesto que seguiremos Con el video de hoy En 10 segundos Pero antes Suscríbanse a este canal Suscríbanse a este hermoso canal La India con Sahil Y vamos con el video de hoy Amigos Ahora vamos Otro lado del río Miren Vamos Otro lado del mío Y vamos a cruzar Este puente Debajo Tenemos El río Sagrado Gangue Y a la cima Hay un puente Muy famoso Se llama Ramchula La especialidad De este puente Es que Esto mueve Cuando tú caminas Por este puente Este puente mueve Un poco Como un columpio Por eso se llama Ramchula Jula es palabra Para columpios Este puente tembla Cuando tú caminas Pero es muy fuerte 100% seguro Miren La verdad es que Mi esposa Quería bañarse Al otro lado Del río Gangue También Por eso Vamos a cruzar Y vamos a bañarse A este lado A otro lado Del río Gangue También Miren Que tiempo Hace buenísimo Tiempo Aquí Hace viento Ya Llegamos Otro lado Del río Gangue Hay muchas Orillas Para bañarse Muchísimas Orillas Del río Gangue Cientos De las orillas Para bañarse Es una ciudad Muy grande Y la verdad es que Mi esposa Tiene miedo Porque el agua Está muy fría Muy fría El agua Y la verdad ¡Suscríbete al canal!